Bueno, muy bien, nos hemos acercado en esta mañana a Locos por la Pizza. Sabemos que, bueno, es uno de los rubros que va a poder desde hoy tener abierto su negocio hasta las 23 horas. Bueno, primero quiero saber cómo te ha ido cuando podías hasta las 20. Sabemos también que tenés delivery, pero bueno, hasta las 20 se podía tener las puertas abiertas del local. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que cuando tuvimos hasta las 8, gracias a Dios, nos fue bastante bien. Tuvimos muy buena aceptación en la parte de la cafetería a la mañana, al mediodía. Hay que tener en cuenta también que la gente un poco se está adaptando todo esto, que bueno, es tan complicado. Pero bueno, de a poquito la gente va alargando un poco el miedo, se va cuidando y bueno, se va acercando. Dependemos mucho del tiempo, también hay veces que el tiempo no nos acompaña. Porque hay que recordar que se puede solamente en las veredas. Así que por el momento seguimos trabajando en la vereda con todos los protocolos. Y bueno, ahora nos dieron una lluvita más que podemos estirar un poco el horario hasta las 11 de la noche. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, esto que dijiste es importante, ¿no? Porque digo, el factor climático también es un punto que les puede jugar en contra. Sí, 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 varía mucho. Porque estos días atrás, cuando nosotros teníamos hasta las 8 de la noche, el tema de la cafetería por ahí se complicaba un poco a la mañana temprano, ya que venía haciendo mucho frío. Los días de calor todavía no han llegado bien, bien. Así que bueno, jugábamos un poco con eso también. Nos jugaban en contra. Pero bueno. Bueno, también Pablo, vamos a decir, vamos a ser optimistas y vamos a decir que ya se vienen los días con un poquito más de calor. Así que bueno, seguramente esto de tener abierto o por lo menos poder tener las mesas afuera hasta las 11 de la noche, bueno, decime vos cuáles son tus expectativas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la gente lo estaba esperando mucho. La gente no puede aguantar más esto. Pero si viene que cuidarse, la gente lo necesita. Nosotros estábamos cerrando hasta las 8 de la noche y había mucha gente que llegaba a 7 y media. Y por el tema de calor, los días lindos, la gente quiere estar un poquito más afuera, disfrutar un poco, relajarse. Así que bueno, nos va a venir muy bien y los esperamos a todos. Bueno, recordá entonces cuáles son las vías de comunicación que también hacen delivery, ¿verdad? Sí, sí, seguimos con el delivery igual. Se estiró el horario hasta las 11. El delivery continuamos igual hasta las 12 de la noche. Y bueno, estamos abiertos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los medios de comunicación son el teléfono fijo 425333. Y después agregamos el celular 2477-311756. Así que los esperamos. Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos entonces que esta extensión de horario sea para beneficio de todos. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes siempre. Bueno, y ya que estamos aquí en una esquina muy, pero muy transitada de nuestra ciudad, les queremos mostrar un poquito a esta hora cómo está el centro. Sí, estamos parados justamente allí en Buenos Aires y 9 de julio. Y bueno, les mostramos que hay mucha gente, que el día está maravilloso. Maravilloso, una temperatura linda, hay un poquito de viento, pero está lindo. La verdad que está lindo. Podemos decir que es un día muy lindo en nuestra ciudad. Aprovechamos, obviamente, para mostrarles las imágenes a esta hora de la mañana. Que, bueno, para ser más exactos, les voy a decir que son exactamente las 11 de la mañana en nuestra ciudad. Vemos también, bueno, no solamente mucho tránsito, sino también mucha gente haciendo mandados, caminando, con niños, con cochecitos en las plazas. Y bueno, solamente eso, ¿sí? Mostrarles un poquito nuestra ciudad desde este punto. ¡Gracias!